no, no, tú no has entendido no, es que hay gente que no puede leer pasta de bocadito de yuca para la gente que no puede estar leyendo la vuelta pasta de bocadito de yuca que te estoy diciendo que pasta de bocadito sí, sí así mismo ahí está pasta de bocadito me salí de la imagen para ver si me quito una pestaña que tengo aquí porque para cómo ahora tengo una pestaña aquí metida tú sabes que a mí cuando entro en vivo empiezan a pasarme cosas y no, y la pestaña es nija por más que yo lo dejo para aquí, para allá, para acá firme entonces tenemos pasta de bocadito de yuca yo no voy a poner ni nada, pero debe ser bueno, ¿verdad? un taco, tú coges un taco, una tortilla, una tortilla así, mexicana esa así tortilla mexicana y tú le echas pasta de bocadito de yuca con unos frijoles que son platos comidos en cualquier lado seguimos vamos allá los carros fúnebres del socialismo cubano para el ciudadano pobre municipio de Campechuela, barrio La Rosal, Granma en este camino trasladaron los restos de una anciana fallecida ¿será familia de alguien de esos? mira, yo pensé que este señor de aquí era el primer secretario del partido de La Habana se parece de espalda, lo sabe, por la camisa sobre todo él se viste así ¿será familiar de alguien del gobierno de Batista? porque tú sabes que el gobierno de Batista tiene al pueblo abandonado el gobierno de Batista tiene al pueblo abandonado y la cúpula que está en el poder, un grupo reducido de cubanos goza de todos los privilegios y todos los beneficios mientras el pueblo cubano vive en las peores de las calamidades y las adversidades sin tener donde quejarse porque no tiene libertad de reunión no tiene libertad de movimiento no tiene libertad de expresión la prensa es censurada los periodistas son perseguidos la oposición es sometida ese gobierno de Batista está que no se puede increíble ¿ahora? será familiar de alguien del gobierno de Batista esta persona que ponese a pensar en esas cosas hablándote del gobierno de Batista la economía por el piso el monocultivo el azúcar derrotada totalmente llevando a la más extrema pobreza a sus trabajadores en la casa del trabajador azucarero venden chambelona ajiaquín barra de guayaba caramelos y vinagre ajiaquín ¿qué mierda? ese gobierno de Batista está en ese gobierno de Batista está ese gobierno de Batista está perdido de verdad que sí vamos allá en el 2020 este local se inauguró como carnicería 2020 piensa Batista se inauguró como carnicería especializada manejada por el gobierno de la Habana de Batista hoy en el 2023 es un asco de lugar con neveras desconectadas y los refrigeradores rotos y vacíos un monumento a la mediocridad del del que esto continúa del sol hay más fotos Bartolo espérate que tenemos más fotos Bartolo no, no, pero esto no, no, pero espérate, espérate esto es ruso no ruso esto aquí no es ruso y lo inauguraron en el 2020 adivina quién era el gobernador de La Habana en el 2020 adivina quién era el gobernador de La Habana en el 2023 pero es más adivina quién era el primer secretario del partido quién era el primer secretario del partido del 2020 en La Habana adivina quién era el primer secretario del partido hoy él sí, sí él mismo mira esto Bartolo cómo se pone esto oye me sigue claria hay que y los trabajos el caballero dónde está esa juventud dónde está la juventud cubana que hace trabajo voluntario hay que dejar el vicio de volcanes ese mi vida que esa revolución hay que echarla a andar la cubanidad ha dicho basta y ha echado a andar para volcán arriba volcán abajo por donde quiera que sea para el centro para dentro para arriba para abajo vale para allá bandera la carnicería es necio esto es lo que le toca irraer roja aquí es donde compra irraer roja esta es la carnicería irraer roja esta es la carnicería con principios esto es lo que no, no no tendré la mejor carnicería del mundo pero hay una dignidad que le ronca los los que que no le ronque más nadie adentro nada porque si sigue roncando capaz que vibre y si vibra se va a desarmar dos esta es la carnicería del estado no, ¿verdad? esta es la del estado esta es la de los cubanos caballero donde uno va a poner la cara cuando vaya un turista ahora a Cuba y vaya bueno los turistas ahora cuando vayan a comprar comida y ven las condiciones y ven las cosas uno le da una pena del carajo en esos hoteles que así mismo están los mostradores en los hoteles para mí es un país con dificultades es el país entero con dificultades no es que el bloqueo dice no, que el turismo es en lo quieto no, no, no es Cuba, Cuba, Cuba el imperialismo es Cuba entera a todos los cubanos les caemos mal mira esto se continuamos bolita de yuca rellena con chorizo y taco de yuca por la tarde pueden salir a casa a Jutí y llevarla para el bohillo ahí, ahí, ahí vamos allá unidad no sé qué cosa no sé qué la rueda bola de yuca rellena con chorizo y mira, tienen chorizo y taco de yuca mira lo que taco de yuca ay papá mira qué rico hacer eh me encantó el detalle de este de la salsita aquí con las hervidas gourmet gourmet vaya gourmet 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 vaya, 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 vaya deja que Ana Hurtado se entere mira esto lo que sacaron Anitta no, Anitta se va a dar un pase de bola de yuca con chorizo Ana Hurtado se va a dar un pase de bola de yuca con chorizo chacho chacho posiblemente de esta ya jura bandera y todo para que sepa posiblemente de esta ya se integra a los CR y todo vaya para el carajo chacho